Según el comunicado de la Federación Francesa, tras los exámenes a los que se sometió el jugador por la tarde acompañado por el doctor Frank Legal, médico del equipo nacional galo, Camavinga sufre un esguince en la rodilla derecha. Eduardo Camavinga, que tuvo que abandonar el entrenamiento con la selección francesa este miércoles, ya tiene un primer diagnóstico de la lesión que se produjo. A la espera de las pruebas a las que se someta con el Real Madrid, la Federación Francesa de Fútbol asegura que sufre un esguince en la rodilla derecha tras los exámenes a los que se sometió por la tarde acompañado por el doctor Frank Legal, médico del equipo nacional galo. No obstante, hoy se hará una nueva resonancia en Valdebebas para evaluar la situación. Camavinga sufrió un choque con Ousmane Dembélé durante el entrenamiento en las instalaciones de Clairefontaine. Minutos más tarde, el futbolista del Real Madrid abandonaba el césped por su propio pie después de sufrir un choque en su rodilla en una acción fortuita que le imposibilitó seguir en el entrenamiento. Ante la ausencia de Camavinga, Deschamps decidió llamar a Turam como refuerzo en Francia. El centrocampista del Niza llevará el número 6. Bueno, esto ya no tiene mucha importancia, pero es la información de los compañeros de marca a raíz del comunicado de la Federación Francesa de Fútbol. Lo que tiene Eduardo Camavinga es un esguince de rodilla. No soy médico, no soy médico, por lo tanto no puedo deciros cuál es el tiempo de baja para un futbolista que tiene un esguince de rodilla. No tengo ni idea. Si son 6 semanas, como decía la gente del Chiringuito, si es más, si es menos o si es otra cosa. Pero lo que sí que hay ya es un primer diagnóstico. Antes no se habían visto imágenes saliendo andando. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que puedes tener un esguince y caminar. Quiero decir. Y además, si el futbolista salió caminando del entrenamiento justo después del choque y del lance, pues puedes salir caminando. Luego otra cosa es lo que puedas tener. Una cosa es que tengas, por ejemplo, una rotura. Si tienes una rotura de un ligamento de la rodilla. Bueno, incluso con una rotura en un ligamento de la rodilla puedes hasta seguir jugando, que se ha visto. Pero, pero, vaya, que puedes seguir caminando. Yo tuve un esguince de rodilla y no fue mucho. Un mes y pico está a tope, dice Magnulty Spain. Gracias por escribir por primera vez en el chat, por cierto, amigo. Y a la gente que le da el follow, como ToretePete13, Iván2007YT y soy GuilleXYT. Gracias por darle el follow. Bienvenidos a la familia de la Romaneta. Y nada, espero que os quedéis un ratito por aquí mientras hablamos de cosas. Pues bueno, ese es el primer comunicado. Estaba buscando... Ah, vale, sí, está aquí. Mirad. Aquí tengo el comunicado de la federación. ¿Vale? Ya sabéis que siempre intento ir a la fuente original. Dice que Turán reemplaza a Eduardo Camavinga. ¿Vale? Didier Deschamps ha decidido convocar al centrocampista del Niza para reemplazar al del Real Madrid, que está no disponible o indisponible. Eduardo Camavinga, que tuvo que dejar el entrenamiento del miércoles, ha pasado, pasó exámenes médicos durante la tarde, acompañado por el doctor Frank Leical, que es el médico del equipo francés. El centrocampista del Real Madrid sufre, pues, unos 15 en él, la rodilla derecha. Y a partir de ahora estará a disposición del club. Didier Deschamps ha decidido llamar a Kefren Turán y te que te del Niza, que se encontrará... Bueno, este es el comunicado de la federación francesa, en la web de la federación francesa, que confirma, bueno, ya lo citaba el diario deportivo Marca, pero que confirma ese diagnóstico, ¿no? En principio es un esguince en la rodilla derecha de Eduardo Camavinga después del choque de ayer en el entrenamiento con Ousmane Dembélé. Pero bueno, más que un choque, por lo que he visto en las imágenes, es que Dembélé se cae encima de la pierna y de la rodilla... Y de la rodilla de Camavinga. Sé más francés que inglés. Twitch dablo porque yo en su momento estudié francés. Yo soy un hombre mayor, como siempre os digo, y en mi época no... El estudio del inglés en los colegios no estaba extendido como ahora. Entonces yo iba a un colegio en el que se estudiaba francés y cuando di el salto al instituto, pues continué estudiando francés y es el idioma extranjero que mejor conozco y que más domino. Mucho más que el inglés, que luego pues he intentado estudiar más mal que bien y me defiendo un poquito, pero no tengo un dominio del inglés excepcional. Hablo mejor francés que inglés, ¿vale? Pues esta es la última hora sobre Eduardo Camavinga, que era uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy. La lesión del futbolista del Real Madrid, esguince de rodilla, me decís por aquí mes y medio, dos meses, un mes, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no va a poder estar con el Real Madrid para los próximos partidos, lo que constituye un problema de primer orden para Carlo Ancelotti, porque a las bajas de larga duración de Thibaut Courtois y Edder Militao se une... ¿O se concentran las bajas ahora en el pivote defensivo? Porque Suamení se lesionó en el clásico, esa rotura por estrés de uno de los huesos del pie y ahora el esguince de rodilla de Eduardo Camavinga, con lo que muy probablemente vamos a ver qué solución encuentra Carlo Ancelotti para esa demarcación del pivote defensivo. Si va a jugar ahí Toni Kroos o si va a jugar ahí cualquier otro futbolista. Vamos a ver qué idea tiene Ancelotti de cara a solucionar el problema que tiene en el pivote defensivo, más allá de quedarse sin un jugador como Dean, porque a Camavinga se le ve jugar de pivote, se le ve jugar de interior, se le ve jugar de lateral izquierdo incluso. ¿A Suamení qué le queda? Pues le queda todavía bastante. ¿M.A. y Ceballos cuánto tiempo le queda? Pues no lo sé, en principio hace ya, desde la semana pasada, creo que la semana pasada fue el viernes, nos comentó Mario Cortegana que estaba ya en el tramísimo final de su recuperación, pero no... hay muchas más noticias, ¿va? Sí, ahora lo voy a mirar, Balomanista, no te preocupes que lo acabo de ver en la portada de As, hay ideas de marca y ahora lo voy a mirar, no os preocupéis. Pues esa es la última hora, Eduardo Camavinga, hemos visto el comunicado de la Federación Francesa de Fútbol, ese esguince en la rodilla derecha, que vamos a ver cuánto tiempo tiene alejado de los terrenos de juego al futbolista del Real Madrid. ¿Hablabais de Camavinga? ¿Hablabais de Camavinga? Enás, enás, sí, los hemos comentado ya, Stone, Dag, G, ya hemos hablado de eso. Digo que hablabais de Camavinga y me preguntabais, oye, tiempo de baja, no sé qué, tal y cual, ya sabéis que siempre os digo lo mismo, yo no soy doctor y por lo tanto solo os he dado el diagnóstico que aparece en el parte médico oficial de la Federación Francesa de Fútbol. Pero en As, en As, hablan de ocho semanas, ocho semanas, ¿vale? Este es el titular de As, a esta hora de la mañana, no sé si tienen alguna información más, pero en As hablan de ocho semanas de baja para Eduardo Camavinga. Ocho semanas son dos meses, eso haría que Camavinga volviese en enero ya, ¿vale? Dice 8xz9, bueno, vuelve para la Champions. Ya, pero tienes un problema, porque antes de que vuelva a la Champions, tienes que intentar, sin no abrir una diferencia en la lucha por el título, mantenerte ahí. Sin Courtois, sin Militao, sin Camavinga, tampoco tienes de momento a Xoameni. Voy a entrar aquí a ver qué detalles da As para... A ver si hay alguna... Si hay alguna novedad que no aparecía antes en marca... Ese es el titular, ocho semanas. Según la Federación Francesa... Y según ha podido saber As... Vale, aquí está la novedad. Ahí está. No dicen mucho más, ¿vale? Pero dice... Por tanto, el jugador viajará directamente a Madrid, donde se someterá a más pruebas que esclarecerán el diagnóstico y el alcance de la lesión que sufre. Según la Federación Francesa, tiene un esguince en la rodilla y según ha podido saber As... No citan la fuente... Estará fuera ocho semanas. Eso dice As... ¿Vale? Ocho semanas de baja para Eduardo Camavinga por ese esguince de rodilla que se produjo ayer en el entrenamiento de la selección francesa. ¿Vale? Ocho semanas. Fuente Cana... Hombre... Mono Raúl... Yo qué sé. Esto es lo que dice As... Como siempre os digo, yo no... Yo no tengo información al respecto. Pero creo que As no se lo va a inventar. Si dicen ocho semanas, pues será porque alguien les ha dicho que el esguince que tiene es para ocho semanas. Pero insisto, no tengo ni idea. Habrá que esperar que el futbolista regrese a Madrid, le hagan las pruebas... Perdón. Pertinentes y se afine un poquito más el alcance de la... El alcance de la lesión. Veremos si es de ocho semanas, si es de menos o si es de más. Y sobre todo lo que hay que ver, porque claro, todo esto son diagnósticos que se hacen en base a ese primer... Estos son, perdón, tiempos de baja que se hacen en función del primer diagnóstico que es el del esguince de rodilla. ¿Vale? Pero no lo sé. La información, como dice por aquí el amigo Somme Guangs2, la escribe Andrés Sonrubia, que está en Francia, que sabéis que es el corresponsal de As en Francia, y que supongo que habrá consultado a fuentes de la Federación Francesa para aventurarse a esos ocho semanas de baja. Pero habrá que esperar que el chico vuelva a Madrid, que le hagan las pruebas pertinentes, y que el Madrid saque un comunicado médico y diciendo si son seis, ocho, o si es un esguince, o si es menos, o si es más. ¿Vale? Oye, Axel, estábamos, antes de que entrases tú, estábamos hablando de un tema interesante. Además, tú que eres un gran fan del fútbol de selecciones, de la clasificación, no solo de la zona europea, sino de diferentes confederaciones, de las clasificaciones para Eurocopas, Copas Américas, Mundiales y demás. Pero estábamos hablando, a raíz de la lesión de Eduardo Camadinga, que ayer se lesionó en el entrenamiento de Francia, de cómo solucionar, sobre todo desde el punto de vista de los clubes, esto que ocurre en cada parón, y es que, yo qué sé, cualquier club, me da igual, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, el que sea, cede un jugador a su selección y vuelve lesionado y lo pierde por un mes, dos meses y demás. Esto tiene difícil solución, no Axel, Camadinga al parecer puede estar entre seis o ocho semanas de baja. Cogemos el ejemplo de Camadinga como inicio de este debate que cada vez que hay un parón FIFA, que si el virus FIFA y demás. No, yo creo que en este caso, bueno, el ejemplo de Camadinga es válido, pero igual te diría que lo es más el de Murici, que es seguramente el jugador más importante del Mallorca y que se ha lesionado con la selección de Kosovo, que de hecho se da la circunstancia de que se suspende el partido del Mallorca para que Murici pueda jugar el partido en otra fecha y lo que ocurre es que Murici se lesiona y no es que no vaya a poder jugar ese, es que no va a poder jugar más. Y en ese caso, además, es un jugador muy difícil de sustituir en un club como el Mallorca. Probablemente más difícil de sustituir que Camavinga para el Real Madrid, que tiene más opciones, siendo un jugador muy importante y un jugador de gran nivel. Bueno, ¿cómo se soluciona eso? No sé cómo se soluciona eso. Hay un mecanismo de compensación que ya se activa, que es la cifra la que paga a los clubes perjudicados y al final, bueno, yo sé que hay mucha gente que piensa que es injusto que se vayan tanto los jugadores a las selecciones, cuando son los clubes los que pagan los sueldos, etcétera, etcétera. Eso habría que matizarlo. O sea, sí, los clubes pagan los sueldos como jugadores de club, pero muchos jugadores con la selección también cobran por patrocinios, son imágenes en su país de muchas campañas, eso se lo da el ser jugador internacional con la selección. Hay unas primas por objetivos en las selecciones, por lo tanto, los jugadores también cobran por ir a la selección y cumplir esos objetivos, o sea, que no es verdad que todo el sueldo de un jugador lo paga un club, o sea, el jugador también recibe dinero directa o indirectamente por ir a la selección. Y bueno, y luego el futbolista también quiere ir a la selección, todos los futbolistas diría, quieren ir con su selección. Aquí proponía lo de aglutinar todos los partidos en el tramo final del calendario, que eso quizá evitaría accidentes como el de Camavinga, una pequeña rotura muscular que te pueda hacer perder a tu futbolista durante dos, tres semanas, un mes o una cosa así, pero bueno, si hay una lesión grave, si tú lo juntas todo en mayo o junio, tampoco lo vas a tener en agosto. No, y al final lo estamos mirando desde este prisma y habrá quien desde las federaciones lo vea desde el prisma opuesto, es decir, hay jugadores que se lesionan con su club y se pierden un mundial o se pierden una Eurocopa, que es algo que la federación ha venido preparando durante muchísimos meses e incluso te diría que durante años, o sea, que al final lo que hay que tener claro es que hay una convivencia entre fútbol de clubes y fútbol de selecciones, que uno afecta al otro, que lo que ocurre en uno tiene incidencia en el otro y que así es el fútbol, el fútbol tiene dos vertientes, la vertiente club, la vertiente selección. Sí, lo que pasa es que ya sabes que en España la vertiente selección hay gente que está como muy despegada y entonces genera estos debates de rechazo, cuánta gente cuando se para la liga vaya mierda este fin de semana no hay fútbol, la gente dice no hay fútbol, cuando sí que lo hay, hay fútbol de segunda división, hay fútbol de selecciones, evidentemente, hay fútbol de otras categorías, pero hay gente que detesta el fútbol de selecciones, esto es así, nos guste o no. Sí, a mí me gusta mucho el fútbol de selecciones, de hecho genera oportunidades de ver a jugadores que normalmente no vemos, aquellos jugadores de selecciones que juegan en ligas que no son las que normalmente se televisan y además tiene un componente para mí muy bonito de países en los que la liga local no es fuerte, el único momento en el que pueden desarrollar una suerte de patriotismo futbolístico es cuando hay selecciones, es decir, el único momento en el que sus equipos se pueden dar a conocer al mundo o pueden hacer algo grande es cuando juega la selección nacional, de hecho en muchos países cuando hay selecciones es mucho más importante que cuando hay ligas y luego que al final el fútbol de selecciones tiene un componente de identificación que el fútbol de clubes cada vez tiene menos, es decir, lo de que el jugador pertenezca o sienta los colores de aquella camiseta con la que juega en el fútbol de selecciones se da mucho más que en el fútbol de clubes porque en el fútbol de clubes pues ya no hay esa conexión de que el jugador ha sido hincha antes de ser jugador de un club, lo habrá en unos pocos casos salvo algunos equipos el Athletic por supuesto en España, otros que tienen muchos canteranos como puede ser la Real Sociedad jugando en el primer equipo pero en la inmensa mayoría de lugares el que juega no era un chaval que con 10 años estaba animando por ese club y en la selección sí que ocurre eso hay hay una identificación hay una conexión con la comunidad y a mí eso me parece muy bonito bueno pues nada queríamos reflexionar sobre este tema a raíz de la lesión ayer de Camavinga que vamos a ver cuánto tiempo tiene al mediocampista del Madrid alejado de los terrenos de juego y que se une pues a la baja también de Schoamení la de Courtois la de Militao etcétera a la Bíblia a la Bíblia